Bueno, muy bien, vamos a continuar con más información. Esta mañana una tubería, Yossi, de agua, se rompió en la playa y provocó ahí un verdadero desorden en toda la vía. Y el disgusto de los residentes del área que aún permanecen sin agua después de muchas horas, Diana Montaño tiene la historia y se encuentra en vivo desde Miami Beach. Adelante, Diana. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Yossi, Juan Manuel. Efectivamente, tal como lo están contando esta mañana, residentes de la avenida Abbott y los 82 Terras aquí en Miami Beach, en donde nos encontramos en estos momentos, se levantaron con la novedad de que no tenían agua y las calles aquí aledañas, pues estaban inundadas a causa de una tubería rota. Mucha gente llegó tarde a su trabajo y en general vivieron momentos estresantes. Una cañería rota que desperdició cientos de galones de agua causó que más de 50 familias residentes en estos edificios se quedaran casi cuatro horas sin el preciado líquido, ocasionándoles una gran frustración. Paralizada, todo paralizado, pues no podían hacer nada. Tuvimos que salir a buscar, a emplear el tiempo en otra cosa, porque dentro de la casa no se podía hacer nada. Bueno, no podemos bañar, no se puede cocinar, así es que ya te sabes. ¿Por qué cree que se rompió? Ah, bueno, a lo mejor es por mucho tiempo, cualquier cosa de estas puede ser. Otros tomaron el incidente con buen humor. No agua, no ducha, no, 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 no me limpio los dientes tampoco. O sea que, preguntarle a otro que necesita más el agua, yo no la necesito. Por un día está bien, no voy al baño tampoco, no necesito tirar la... A causa de los trabajos de reparación, el tráfico se volvió imposible y muchos llegaron tarde a sus trabajos y la escuela. Lo único malo es que cerraron la calle aquí, tenemos que dar la vuelta e ir a la escuela. No más, para mí, que arreglen ahí está perfecto. Bueno, como pueden observar, acaba de llegar en estos momentos un autobús, un camión del servicio de obras públicas de la ciudad de Miami Beach, solamente hacer ciertos trabajos de limpieza aquí en esta zona. Nosotros comunicamos en varias ocasiones con la ciudad de Miami Beach para saber exactamente por qué se había roto esta cañería, pero no obtuvimos respuesta. Los trabajadores nos contaron que en realidad estas tuberías son bastante viejas. Soy Diana Montaño, América Noticias.